Bien, le agradezco como siempre su preferencia y sintonía y le recuerdo los teléfonos, ahí van a aparecer un momento para sus denuncias, como siempre, es el 185 1010, ahí está apareciendo también, le recuerdo el teléfono para WhatsApp, ahí está apareciendo, ahí pueden juntar fotografías y video. Bien, tengo el gusto de presentar esta noche aquí en el estudio de Meganoticias a uno de los miembros del comité organizador del certamen MISER, Daniel Villaseñor. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá aquí en su momento, esta semana se presentó en rueda de prensa a las chicas, a las participantes que aspiran ser MISER Baja California Sur y pues ya las vimos, hay una característica de inclusión que ha llamado la atención. Platícanos, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? Pues ahora sí que ya fue como que el primer golpe, ¿no? Ya se presentaron las chicas públicamente, tuvieron la oportunidad de tener su primer encuentro con la prensa, en esta ocasión fue todas en equipo, las 10 aspirantes al título de MISER Baja California Sur. Posteriormente vamos a tener el gusto de tenerlos aquí. Sí, aquí van a venir, ¿qué es? De una por una para expresarles al público en general, pues, cómo está basada la experiencia y la información ahora sí que más específica desde su punto de vista. Bien, platícanos, ¿qué es MISER? MISER es un certamen con causa, es un certamen de belleza, pero a diferencia de otros certámenes, digamos que no es sólo la apariencia física de las aspirantes. Aquí las aspirantes tienen un poquito más de responsabilidad, ya que en ellas cae el, digamos que la responsabilidad vaya de defender un proyecto, es un proyecto ecológico, se basan las necesidades del Estado, se escoge un tema de interés social, ellas realizan el proyecto de investigación, se lo llevan, bueno, lo desarrollan, participan todos los proyectos en un concurso, es elegido uno de ellos que se lleva a la competencia nacional. En la competencia nacional, si resulta ganador el proyecto, la organización nacional hace cuanto esté a ese alcance para llevar a cabo ese proyecto, para ayudar al programa que esté en la localidad. Y digamos que tiene una, así lo mencionabas, tiene una tendencia al medio ambiente, por nombre. Exactamente, puede ser un proyecto ecológico, ambientalista o turístico. Ok. En los años anteriores ya se tuvo un proyecto que ganó en el nacional, no se llevó a cabo el desarrollo como tal en la localidad, pero sí fue un proyecto que despertó mucho interés por parte de la organización. Veamos hace un momento imágenes de lo que fue el evento, ahí está, y llama la atención que en esta ocasión, yo a mí en lo particular no me había tocado ver algo sobre esto, una de las participantes, pues en silla de ruedas, eso ya, eso por qué será, cuál fue, cómo se dio esto. Bueno, pues una de las finalidades del certamen es precisamente la inclusión social, en donde no existe una persona que no pueda participar o destacar en el Estado. Yo creo que Baja California Sur tiene mucho que mostrar fuera de, y cualquier persona lo puede hacer. No hay un por qué te digan que no se debe, entonces no habría por qué negarle la oportunidad a esta chava de participar. Fíjate que quizás nos hemos acostumbrado mucho a que los certámenes de belleza, todo tiene que ser, pues ya como que con ciertos parámetros de mujeres o de chicas, pero ahora sí que nos dijeron, mira, esto es incluyente, esto es distinto, y pues ahí está. Ella tiene que, pues ponerse a la altura de todas, y me refiero a la altura de una perspectiva de trabajo, ¿no? Claro, a fin de cuentas es una competencia, y bueno, sí es algo que nunca se había visto, pero no se está rompiendo ninguna regla y no estamos haciendo nada que no se deba de hacer, ¿no? A fin de cuentas, Alondra, que es la participante de Los Cabos, representa el municipio de Los Cabos, es una chica que tiene un potencial increíble y que tiene las mismas capacidades que cualquiera de las otras nueve aspirantes. Para esto, para hacerlo incluyente, tuvieron ustedes pláticas con el sistema estatal DIF, con gente que sabe de esto, que conoce el tema de la discapacidad, para tener una idea de que no nada más es, pues llegó a la onda y ahora es, súbala al templete, ¿no? Así es, desafortunadamente no se tiene la cultura o el conocimiento total de cómo tratar a las personas con ese tipo de cualidades, vaya, porque digamos que después de esas pláticas yo mismo comprendí que ni siquiera es una enfermedad, es simplemente capacidades distintas, entonces sí nos vimos aurillados un poquito a prepararnos para tener ahora sí que el mejor de los tratos y la mejor preparación para poder trabajar con ella, ¿no? Es una gran oportunidad para ella, pero también para la organización y para cada uno de los miembros en el presupuesto. Claro, y también para las demás chicas que están participando, se conozcan, y para ella misma, ¿no? Claro, efectivamente, gracias a Dios la convivencia se ha dado muy bien entre ellas. Hay cosas que se aprenden mutuamente, ¿no? Y yo creo que ella es alguien que sí le puede mostrar demasiadas cosas que aprender a las demás participantes. ¿Cuántas son y de dónde vienen? Son 10 aspirantes en total, vienen de diferentes municipios, tenemos Mulegé, tenemos Loreto, tenemos Los Cabos, La Paz, tenemos, pues, a ver si no me acuerdo. De todos los municipios, ¿no? Sí, de municipios y tenemos también, pues, de distintos lugares, por ejemplo, tenemos El Triunfo, Todos Santos, San Antonio, de varios lugares. Y en este caso, pues, ya se dio la presentación de las chicas, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser la dinámica con ellas? Bueno, ahorita lo que sigue es la preparación para tener un evento de calidad, un evento en la final estatal, que la tenemos programada el 9 de julio. El lugar todavía está por confirmarse, pero ahorita digamos que estamos afinando detalles para presentar un gran show y para tener, pues, aspirantes de calidad que están a la altura de representar a Baja California Sur en un nacional y a México en un internacional. Cuando dices preparación, ¿qué van a hacer o qué van a estar haciendo? Es una preparación física, es una preparación intelectual. También se les está instruyendo mucho en lo que es historia regional, conocer los lugares turísticos y característicos de Baja California Sur, no solo de La Paz. Hay distintas actividades programadas, la visita a la Isla Espíritu Santo y a otros lugares que son claves en el Estado. Bien, pues, mucha suerte. Aquí, como lo comentaba Daniel, vamos a, pues, estar platicando con las chicas, van a venir a que las conozcan ustedes, y platicar sobre todo, además, conocerlas, verlas, su proyecto, que también es muy interesante, esta parte del certamen, el cual no me había, bueno, hablando de otros, y sin hablar mal de otros certámenes, este, pues, aporta algo, ¿no? Le da, además, una ayuda social, teniendo en cuenta que tiene que desarrollar el proyecto. Claro, este, a fin de cuentas, la belleza de una mujer es un gancho increíble para dar a conocer y defender cualquier punto en cualquier lugar. Así es. Bien, pues, Daniel, vamos a estar muy pendientes para la próxima semana. Me saluda mucho a Estefaria Frausto, que en su jueves de sección, pues, ahora va a estar con esto. Y, pues, nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Mega Noticias. Muchas gracias.